En Cali linda, con alegría y sabor, se vive esta linda historia, al ritmo del amor, al ritmo del amor, al ritmo del amor. Gracias, mamá, esto está orgulloso. Si se puede. Hola, 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 hola. América y Cali a ganar, a ti no se pueden faltar, todo el mundo te cante, todo el mundo te mire, se lo suelto y pa' que mire, no me doy pa' que por miles. Oye, que toda hora de bailar, te ponen la pieza a los dos, te doy una hora de vacilar. Valeria, ¿qué estás haciendo? El circo es para los payasos, no para los invitados. Mira, Valeria, ve metiéndote en la cabeza, que una hija mía jamás se va a juntar con estas chavacanas. Pero, ¿cuáles chavacanas, papá? A ti eso no te consta. Ellas son personas que con un gran esfuerzo y con mucho talento han llegado a donde están. ¿Y dónde están? ¿En Broadway? ¿En Las Vegas? Por Dios, Valeria, si están aquí es porque lo único que saben hacer es mover el culo. Alberto, por favor. ¡Carol! ¡Hola! ¡Qué milagro! No me has ganado, ¿no? Que todavía sigues detrás de la plata de la mosquita muerta esa. ¡Ven! ¡Bailemos! ¡Qué pena! Perdón, perdón, perdón. Ay, no, 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 perdónenme a mí. La verdad venía un poco distraída. ¿Sabes? Bailas muy bien, te felicito. Muchas gracias. Decidnos la verdad, ¿a qué academia de salsa perteneces? ¿Academia? Sí. No, ni siquiera sabía que había academia de baile. Yo, la verdad, tendría problemas gravísimos cuando me metí alguna de ellas. No, 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 y eso es obvio. Novio celoso, sinónimo de no rotundo. Es que se le notó que no le gustó ni sin cuca bailaras. Si lo dices por Filip, él no es mi novio. ¿Y entonces, siendo así, qué te impide que hagas realidad tu sueño? Porque se te nota que te encanta bailar. Nosotros te podemos recomendar por nuestra academia de salsa. Sí, sí. Por si algún día quieres ir. Mira, no será la mejor, pero te garantizo que es la menos mala. Y antes de que venga tu... Filip, te repito que tienes mucho talento. Muchas gracias. Lo voy a tener en cuenta. Vale. A la orden. Adiós. Adiós. Ya sabes dónde encontrarme. ¿Dónde encontrarnos? Uy, primito. La caleña son. Como las flores. La bonita son. Como violenta. Las chiquitas son. Como gardenias. La caleña son. Como las rosas. ¿Amparo? Hola. Imagínate que le di a mis papás que me había matriculado para ese posgrado. Pero en realidad hoy es a la academia de salsa. Lo difícil, Valeria, es que usted se va a tener que acostumbrar a llevar una doble vida. Por un lado la sencilla y por otro la de niña rica. Ay, tampoco creo que sea para tanto. Eso con vestirme descomplicada basta y sobra. ¿Basta y sobra? ¿Vos ya pensaste cuando los muchachos de ese barrio te vean llegar en ese carrazo que manejas y vestida descomplicada? Oye, Amparo, yo no estoy pensando en irme en mi carro. ¿Para esa gracia de salidas y vestidas de mi casa? Venga, hábleme rápido que su papá no demora en venir. ¿Y cómo piensas llegar? ¿En bus? Como toda la gente normal. Y vos me vas a ayudar. Es más, donde se lleguen a dar cuenta en mi casa es tu culpa. ¿Ah? Listo, listo, sígame suerte. Uy, que Dios la bendiga. Chao. Ay, esta niña. Vamos. Eso. 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 Eso, bien. Eso. Tres. Hola. 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 ¿Y quiénes eran las personas con las que estabas en la Carpachu? Ellos, mis jefes. Es que yo soy su secretaria de gerencia. ¿Y dónde trabajas? Ey, ¿no te parecía que estás haciendo como muchas preguntas? Yo de ti no sé nada. Solo que bailas muy bien. Bueno, ¿qué te puedo contar, Demi? Que... Que hace algún tiempo tenía otra vida, por ejemplo. Pero, por favor, no me preguntes qué pasó. ¿Por qué pasó algo malo? ¿Sabes que vamos a hacer un paseo? El domingo al río Pance. ¿Quieres venir? Ay, sí. Sería súper rico. Bueno, aunque yo mejor te confirmaría más tarde. Bueno, ¿listo? ¿Llegamos? Sí. Es aquí. ¡Olé! ¿Bien? Te presento mi mamá. Ah, mucho gusto, señora. ¿Cómo está, Gustavo? Ah, lo mismo digo. ¿Y cómo le fue, mi amor? ¿Bien? Bien, mamita, bien. Tu maleta. Gracias. ¿Me confirmas, entonces? Sí. Más tarde te confirmo. Buena. Eh... Nada, yo me voy. La tengo. Hasta luego, señora. Hasta luego. Chao. Que esté bien. Seguro me tocó confianza, Felipe. Hay que asegurar esa fortuna cuanto antes. Mira, mientras el viejo Alberto esté convencido de que yo soy el yerno ideal, no hay peligro de nada. Pero si por el contrario, entonces, yo tengo un plan B. Valeria. ¿Se puede saber para dónde diablos piensas irte vestida así? ¿No es que tenías que hacer un trabajo? Sí, mami. Sí, mami. Fuera, ya voy. Lo que pasa es que con los compañeros de la universidad tenemos que ir a hacer un trabajo de mercadeo, y es que en un barrio popular. Y esperas que te deje ir así como así. No, mi hijita. Si vas a hacer eso, te vas con el chofer. ¿Has pensado en lo que te pueda pasar? No, mami. Es que precisamente porque pues vamos a ir a un barrio popular me voy así vestida para no llamar la atención. Ay, mamita, no te preocupes que nada me va a pasar, ¿sí? Ajá. Además, voy de hoy ahí con mis compañeros y todo va a estar bien. Te lo prometo. Nos vemos en la noche, ¿vale? Te quiero. ¡Qué calor! Ay, agüita, tío. Con mucho gusto. Gracias. Ay, bueno, tío. Y cuénteme a ver, ¿sí qué es lo que le pasa con esa cara de angustia? Bien, Lely. Hay una gente que me está presionando para que les venda el negocio. ¿Gente? ¿Pero qué tipo de gente, tío? ¿Extorsionistas? Buenas tardes. Oiga, Philip. Lo veo lento. Lento no, jefe. Lo que pasa es que, bueno, hay unos negocios que los propietarios no han querido vender. Están un poquito... Bueno, y eso no es su trabajo, pues. Mira, Philip, le doy un mes para que el proyecto del Centro Comercial arranque. Yo no puedo tener esa plata quieta. Eso ni a usted ni a mí nos conviene. No, señor. Tienes razón y un mes ya está perfecto. Bueno, ya veremos. Cuente con eso. Ay, qué delicia. Eso fue maravilloso esa época. Vení, vení que te quiero mostrar una cosa. Tío, ya vengo. Vení que te va a encantar. Señorita, me permite su mano un momento. No le va a doler. Uy, seguro Maruja ya vio algo bien raro. ¿Qué fue? Tiene las líneas del destino enredadas. Pero no desde ahora, sino desde que estaba muy pequeñita. Se ve que vive dos vidas diferentes. No, pero es que eso es normal. De día secretaria y de noche bailarina de salsa. Ya venimos. Vamos, vamos. ¿Qué te pasa a vos? ¿Cómo te pregunto yo a vos? ¿Qué te está pasando? A ver, fechas. ¿Para cuándo el reto entre las escuelas? Pues, ¿qué se le hace así o qué? ¿Quieres fechas? Sí. Listo. El próximo sábado. Bien. En las bodegas abandonadas. Bien. Bien. ¿Ya se prepararon, muñequitas? porque hoy reciben su primera paliza y la final en la carpa no hablas mucho y un jairo mostrame que tenés porque hasta ahora todo ha sido puro tílin tílin y nada de paletas. Así papi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chirly! ¡Vámonos, hombre! ¡Chirly! En Cali linda con alegría y sabor Se vive esta linda historia Al ritmo del amor Al ritmo del amor Al ritmo del amor La suave brisa y el caminado de sus mujeres Hacen de Cali la gran pasión de tus quereres Con la alegría y sabor a caña Se vive esta linda historia Al ritmo del amor Champú saboroso Chontaduro con sal El fresco cholao La dulce cocada Rico mango, viche Y el algodón Al ritmo del amor Al ritmo del amor Al ritmo del amor, amor, amor Al ritmo del amor Al ritmo del amor Al ritmo del amor Amor es cuando tú me llevas el ritmo Amor es cuando bailas Con la brisa que acaricia bailas Tu amor tocas mi alma Amor es cuando tú me llevas el ritmo Amor es cuando bailas Uy, sí, córrete pa' acá Voy a apretar Amor es cuando tú me llevas el ritmo Amor es cuando bailas Cuando bailas Cuando cantas Cuando cantas Sabes que me agradas Me encantas Amor es cuando bailas 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 Amor es cuando bailas